¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO, soy Susepto Lufeo, consultor SEO y en el vídeo de hoy hablaremos sobre las principales características y principales formas de establecer una estrategia de link building para e-commerce y sus casuísticas, ¿vale? Intentaré que sea un vídeo dinámico, con ejemplos reales, prácticos, como siempre, además de la teoría, ¿vale? Entonces, si tú tienes un e-commerce, ya te digo a día de hoy que es interesante tener en cuenta las estrategias de link building bien hechas, ¿vale? Porque al final tiene relación con estrategias de relaciones públicas en el canal online. Con lo cual, sin más dilación, básicamente no entraremos en qué es, aquí diréis el artículo que utilizo siempre como escaleta y aquí lo más importante, sobre todo, es que os queden claros los pasos a seguir para establecer esta estrategia de link building. Tiene mucha relación con una metodología de, que lo dejaré aquí enlazado, qué es y cómo establecer un roadmap de un proyecto SEO, que también lo dejaré aquí enlazado. Incluso tenéis otros vídeos que, si me acuerdo, los enlazaré en el vídeo. Entonces, hay siete pasos, ni más ni menos, siete pasos. Entonces, los primeros pasos son comunes en toda estrategia de SEO, ¿vale? Es decir, conocer la propuesta de valor, entender el producto que vende el e-commerce, si es un e-commerce multiproducto, si es un e-commerce de marca propia. Entonces, partiendo de la base de qué tipología de e-commerce es, entenderemos que se tiene que seguir una estrategia u otra según sus características a nivel de negocio, ¿vale? No es lo mismo un e-commerce multiproducto, donde hay una de las principales estrategias que hay aquí es establecer volumen y precio para la diferenciación y cantidad y volumen y diferencia de referencias y stock de una misma categoría de producto, o que una marca, que un e-commerce de marca propia, donde aquí lo que se está vendiendo ya no es tanto la parte de funcionalidad, sino es más la parte de deseo y de segmentación sobre esa marca, ¿vale? A esto lo vemos muy, se ve de forma muy clara en el sector moda. Después, obviamente tenemos que tener claro a quién vamos dirigido, porque de esta forma entenderemos cuál es su comportamiento, nos podremos imaginar o podremos preguntar cuál es su comportamiento en Google. Y esto es muy importante, en Google, nuestro objetivo aquí es aparecer en Google en las diferentes fases de un proceso de compra, ¿vale? Que es el Customer Journey, que es el paso 3, ¿vale? Entonces, si entendemos dónde se encuentra antes de la parte transaccional, por ejemplo, en la fase de consideración o conciencia, blogs, periódicos, entre otras, será interesante tener en cuenta estos posibles puntos de contacto para aparecer allí, ¿vale? Que aquí es donde entran las estrategias que hablaremos a continuación. Ejecución de estudio de palabras clave y análisis de la competencia, ¿para qué palabras clave posiciona? Obviamente, si no sabemos para qué palabras clave trabajaremos, no podemos trabajar en link building. Lo primero que se hace, nosotros en Roadmap SEO o en Proyecto SEO en la agencia, lo podéis ver, lo primero que hacemos es definir para qué palabras clave a nivel transaccional vamos a trabajar dentro de la arquitectura de la web. Y a raíz de esta información empezamos a definir un calendario editorial 0, ¿vale? Tanto para keywords informacionales como transaccionales, ¿vale? Teniendo claro esto es donde después estableceremos nuestra estrategia a nivel de link building sobre esas keywords que ya hemos definido. Después, una vez que tenemos clara cuáles son estas keywords, ¿vale? Que vamos a querer posicionar y haremos el seguimiento de estas keywords, hacemos una auditoría de link building sobre la competencia del sector para identificar cuáles son las prácticas que se han seguido y que Google respeta y como consecuencia analizar cómo está nuestra web respecto a nuestra competencia para las diferentes palabras clave de negocio. Ahora paso a un camión, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esto claro, lo importante será ejecutar. Y es lo que entraré en este vídeo con ejemplos reales de ejecución. Que la idea es que vosotros tengáis este chispazo de decir, vale, se puede hacer esto y a partir de aquí, en base de vuestros recursos y tiempo, lo hagáis, ¿vale? No sirve nada que veáis estos vídeos y no hagáis nada. Entonces, la idea es que al final la captación de enlaces, ¿vale? En base a vuestra primera situación inicial, va de tiempo y dinero. No hay más, ¿vale? No hay más. Bueno, es como todo, ¿no? Tiempo y dinero. Entonces, ¿cuáles son las particularidades del link building para los comercios online y que se diferencien de otras tipologías de webs como nichos, de afiliados o webs corporativas de servicios, ¿no? Como puede ser una web de una agencia o de un consultor SEO. Principalmente, tenemos que tener en cuenta que al vender producto, las estrategias de afiliados, esto a mí me recuerda a mi padre, es distribuidor, ¿vale? Entonces, ¿veis? Es distribuidor y estaba viendo la persiana. Entonces, siempre se ha apoyado mediante representantes, ¿vale? De estos representantes suelen llevarse una comisión de venta de un 10%, un 15%, depende de lo que vendan y las cantidades que vendan, ¿no? Entonces, al final, las estrategias de afiliados o marketing de afiliados tienen mucha relación con lo que ya se venía haciendo anteriormente, con los representantes. Pues esto es un poco lo mismo, pero mucho más escalable, porque al final, a día de hoy, hay plataformas como Win y muchas otras que, lo más seguro es que haga un artículo sobre estas plataformas, que lo que nos van a permitir es ponernos en contacto con estos representantes, digamos, que nos van a permitir obtener tráfico, incluso mediante enlaces follow, a veces no es recomendable que sean no follow, ¿vale? Esto lo podemos ver en los enlaces de afiliado de Amazon, pero en algunos casos pueden ser follow y encima es tráfico cualificado hacia la venta, ¿vale? Porque obviamente, al final, al representante lo que le interesa es vender, con lo que este tipo de estrategias lo pongo en el top 1 y es una de las particularidades que apoyo cuando, sobre todo, entramos a trabajar en link building y en un e-commerce. Después, si vuestro producto a nivel de fabricación o precio de coste es escalable, ¿vale? Y cuando digo escalable, ¿qué significa? Que es un precio de coste que, por lo que pide el fee de una influencer, pues sale más a cuenta regalarlo, ¿vale? Esto yo tengo un caso real, que es el de JMN, que tengo el caso de estudio en la web documentado, que básicamente es una marca de cinturones que tenemos aquí dentro de la agencia para hacer pruebas y para vender y donde hicimos la prueba de regalar el producto, que tiene un coste de unos 3-4 euros a precio de fábrica, a las influencers que nos pedían fees de 200-300 euros. Entonces, para esos influencers que les interesa el producto, tienen un interés real, les gusta, lo quieren, lo más probable es que te lo acepten a cambio de una acción publicitaria como un post, una mención, una story, lo que sea. Pero ya no estás pagando de forma, que este es más un post publicitario, a un producto que al influencer en sí no le interesa, ¿vale? En este caso era por sus looks. Entonces, nosotros buscábamos influencers que en base a sus looks encajara el tipo de cinturón que se vendía en JMN, que básicamente son cinturones de animales, ¿vale? Entonces, en base a su look, les contactábamos. Obviamente, como ya incluso veíamos que les encajaba, pues aquí ya entrábamos en la negociación de decir, vale, pues a cambio de producto haces un post, tal cual, pas cual, ¿vale? Esta era la idea. Después, otras peculiaridades de los e-commerce. Los e-commerce son webs grandes, ¿vale? Que tienen una arquitectura vertical e incluso horizontal, ¿vale? Es decir, horizontal. Si vamos abriendo familias, vertical si nos especializamos y profundizamos en las mismas familias, ¿vale? Que es lo que se suele hacer, sobre todo, para ir al nicho, ¿vale? A nivel de especialización, sobre todo, los e-commerce multiproducto. Con lo cual, a nivel de CrollDev, esto penaliza, ¿vale? Es decir, a nivel de SEO on-page beneficia, porque tenemos más keywords, con lo cual más especialización y más segmentación, pero a nivel técnico tenemos más profundidad de enlazado interno. Con lo cual, cuidado con esto y por eso nos apoyamos con el in-building externo para que esas URL subfamilias que van muy a nicho les llegue algo de autoridad y no se queden huérfanas, ¿vale? Esto es muy importante. Esto lo mismo lo podríamos llevar a productos, ¿vale? Otro camión. Entonces, se nota que estamos en una zona industrial. Entonces, productos con más búsquedas. Esto es importante, ¿vale? Esto es muy importante y esto es la peculiaridad también de las e-commerce, que esto no suele pasar en webs de servicios. Los productos, cuando se acaban, se suelen borrar, ¿vale? Y suele quedar una página en un error 404. Cuidado. Por favor, cuidado. Porque si elimináis un producto que tiene autoridad, es decir, que habéis conseguido enlaces, vais a perder esa autoridad. Porque estará alazando a URL 404. Aquí os pongo un ejemplo real y aquí os pongo caso de ejemplo en el vídeo. Porque, por ejemplo, si nos vamos a Decathlon, Decathlon, uno de los productos que tiene más enlaces externos en su momento, ¿vale? Y que tenía más autoridad, ahora ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque fijaros, este es el producto que tenía más tráfico, pero si ahora voy al producto, me está haciendo una redirección 301. ¿Vale? Y me lleva a la categoría. ¿Lo veis? Me ha hecho... Bueno, 301, 307, perdón. Entonces, me ha hecho una redirección aquí. Con lo cual, lo que tenéis que tener en cuenta... Uy, ahora. Lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando eliminéis un producto, hacer una redirección como mínimo a la categoría para que no pierda esa autoridad. Podemos ver como el segundo producto, que es este rotillo de aquí, tiene cuatro enlaces entrantes. Con lo cual, cada día de mañana cambiamos este peteleador, ¿vale? Obviamente, cuidado con cargaros de esta ficha de producto, por ejemplo, porque perderíamos esos cuatro enlaces que ya teníamos a nivel de autoridad externa. ¿Vale? Y esto lo podemos ver aquí. ¿Veis? Esta es la URL del peteleador. Perdón por mi gran pronunciación. Y de esta forma, podemos ver las diferentes... OnlyFind... Bueno, ya veis que algunas URLs no son del todo interesantes, ¿vale? Pero el tema es que os quedéis con la idea. Ok. Después, ¿Cómo conseguir enlaces para tu tienda online? Aquí hay un montón de información y aquí lo importante es que ejecutéis, ¿vale? Dejaros de trucos. Aquí no hay trucos. Aquí es sentido común. Y lo que os digo, tiempo y dinero. Yo os daré las estrategias que hemos ejecutado dentro de la agencia y que funcionan, ¿vale? Y que realmente funcionan a nivel de negocio. Obviamente, a nivel de SEO también, que para esto os recomendaría ver un curso de SEO, que la idea es que lo saque este mes o el mes que viene, que sea gratuito. Con lo cual, con el contexto de un curso de SEO de link building, más este artículo, si tenéis un e-commerce, iréis perfecto. Entonces, tiempo y dinero. No hay más. No hay trucos. Como os he dicho, influencers. Sobre todo esos influencers que tengan blogs y que representen a vuestro segmento de mercado. Os harán ganar credibilidad y también ventas y también autoridad. Lo cual os interesa. Y por eso lo he puesto primero, porque es que funciona, ¿vale? Yo era muy escéptico a esto, porque yo soy pro SEO, ¿vale? Odio las redes sociales. Bueno, no las odio, no me gustan. Perdón, no diré odio, porque odio es una palabra muy fuerte. Pero funciona. No hay más, ¿vale? Entonces, un caso muy claro, el caso práctico de Mr. Wonderful, que a través de las redes sociales, incluso de Pinterest, obtiene enlazado externo. No follow, que en otras pasa autoridad, pero es autoridad. Con lo cual, si después también obtiene enlaces follow de blogs especializados de mejores tazas para regalar o lo que sea, pues todo esto suma. Fijaros con su caso, con el caso práctico de Mr. Wonderful, que os lo dejo aquí enlazado, porque es brutal cómo trabajan. Después, blogs especializados y aquí sí que ya no es tanto la parte importante, sino es blog. Entonces, es ir básicamente a las SERPs, miren quién está posicionando para las palabras clave informacionales y entrar allí. Un caso claro es el caso de Shadaka, que es una web especializada en tecnología, que básicamente si ahora yo busco pues mejores blogs o perdón, mejores relojes o con GPS, ¿vale? Relojes deportivos con GPS, ¿vale? Pues si ahora pongo la keyword mejores relojes deportivos, ¿vale? Ya me lo está dando como recomendación Google, con lo cual es una keyword que os busca. Mirad, pues los siete mejores punto top que están haciendo afilados, aquí top smart, y aquí Shadaka, ¿vale? Entonces, en este artículo de aquí podemos ver cómo hacen una, es una guía de compra, ¿vale? De cómo elegir un reloj deportivo, ¿vale? Lo cual está muy currado y bueno, podemos ver ahí todo el textaco que realmente aportan valor, con lo cual cuidado, es decir, que son artículos trabajados y a partir de aquí ya te empiezan a decir modelos destacados de relojes deportivos, ¡pam! y hacen afiliados con MediaMarkt, Amazon y PC Components, aquí ya es que cada uno tenga el mejor precio, básicamente, y ya lo veis como es a precio y esto es la estrategia de los retails, volumen, estocaje y tipología de producto, con lo cual aquí ganaría MediaMarkt, a ver, aquí están ahí, ahí Amazon y el corte inglés, bueno, ya lo veis, ¿vale? En definitiva, aparecer en blogs que tenga sentido y esto sería una fase de consideración cuando el usuario sabe que quiere un reloj GPS pero no sabe cualquiera en concreto, ¿vale? Muy interesante, seguimos, que no quiero alargar mucho más esto, básicamente, después programas de afiliación que habíamos dicho anteriormente, propios o con plataformas, ¿vale? PC Components, fijaros en su propuesta, pero Amazon también tiene la suya y aquí también nos dejo enlazado en caso de PC Components, ¿vale? Envío de notas de prensa y esto es que me gustó mucho, sé dónde lo oí, pero al final hay noticias cada día, con lo cual hay periódicos especializados, darles contenido gratis, facilitarles el trabajo a los periodistas, os lo van a agradecer dando a cambio en notas de prensa, esto incluso podéis pagar, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, los precios de la vanguardia que lo he sacado de esta web o por ejemplo, como es el caso que yo he visto hoy, básicamente, de una noticia donde se mencionaba Esade, ¿vale? ofrecido por Esade, ¿lo veis? ofrecido por, ¿no sé qué? ofrecido por de Barcelona, entonces, son relaciones públicas, no hay más, entonces, cuando invertís 10 euros en hacer contenido o 20 euros en redactar un contenido para vuestro blog, pues, ¿por qué no hacéis una nota de prensa? También es interesante, ¿vale? O un estudio, bueno, aquí os pongo ejemplos, ¿vale? Estudio del sector, noticias de la empresa, casos de éxito, definitiva, contenido interesante para periódicos y revistas especializadas de tu sector, donde se encuentra tu buyer persona, por eso hablábamos del buyer persona. Y aquí es donde entramos a las agencias sobre todo, que es en la compra y venta de enlaces mediante marketplace o base de datos internos, nosotros internamente si tenemos una base de datos, estamos creando una base de datos interna que pactamos con diferentes blogs especializados, pero aquí ya entramos más en la parte técnica, ¿vale? Que esto lo vemos en el curso de link building, ¿vale? Vamos a ver que es más la parte técnica de DA, de autoridad del enlace, de si es follow o no follow, en Cortex, etcétera, ¿vale? Y básicamente utilizamos plataformas como Prensa Rank y aquí os dejaré un enlace de afiliado, ¿vale? Que de algo tengo que comer, que por esta razón estos vídeos son gratuitos, ¿vale? Porque gracias a los afiliados yo puedo hacer estos vídeos, ¿vale? Y obviamente pues si queréis hacer una donación me abrís y lo hacéis, ningún problema, no. Ahora en serio, estas son las principales estrategias para e-commerce que a mí me funcionan y que yo he utilizado y que recomiendo, ¿vale? Obviamente hay un montón de estrategias, pero al final a nivel de tiempo y dinero estas son las más comunes y más aceptadas por el sector y que son más fáciles de escalar, ¿vale? Aquí también lo interesante es que escaléis, porque bueno, siempre, ¿no? Al costo de oportunidad, donde le distináis vuestro tiempo no lo distináis en otro, pues aquí yo os recomiendo que tenéis vuestro tiempo para captar enlaces para vuestro e-commerce. En resumen, ¿el link building para e-commerce es importante? Sí. ¿Es lo más importante? No. Al final, el link building, perdón, una estrategia de SEO para e-commerce, depende de la estrategia de contenidos, la estrategia de cambios en la web para optimización de rastreo, indexación y factores de posicionamiento y arquitectura de la web y por último y no menos importante y que va en sincronía con las otras dos, la autoridad de cada una de vuestras URLs y de dominio, ¿vale? Que esto es del link building. Entonces, mediante estos tres ejes de trabajo establecemos la operativa recurrente de ejecución de un proyecto de SEO. Lo vemos, como os he dicho, en el artículo donde también hay un vídeo sobre cómo planificar un proyecto SEO. ¿Vale? Incluso tenéis un curso gratuito de cómo gestionar un proyecto SEO. Pues nada, dicho esto, espero que haya sido de utilidad, que te queden las cosas más claras a nivel de qué es el link building y cómo se tiene que enfocar a nivel de e-commerce y cualquier duda que tengas me la dejas en los comentarios y te responderé encantado. Pues nada, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo de SEO para e-commerce o de SEO para lo que sea. Nos vemos, chao.